Listo los cuatro equipos que disputarán las semifinales de fútbol del campeonato categoría sub-15 que se desarrolla en la cancha del barrio La Floresta. Realizará las semifinales de la categoría sub-15, torneo que se viene realizando hace dos meses por parte de la marca Deportes y Competencias. Los partidos se jugarán este sábado a partir de las 10 y 30 de la mañana y 12 y 30 del mediodía. Los cuatro semifinalistas son dignos rivales, equipos que durante todo el torneo hicieron una muy buena campaña y sobre las 10 de la mañana en la cancha La Floresta, 10 y 30, la primer semifinal la jugará el club Provi Club frente a Alianza Petrolera. Y luego a las 12 y 30 se enfrentará el club Training Field contra River Plate. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que vaya a ver estos nuevos talentos del fútbol de Barranca Bermeja, para que apoyen a estos muchachos porque este es un torneo previo al torneo nacional interclubes. Han sido varios meses donde este torneo le ha servido a los jugadores para prepararse y de esta manera afrontar los torneos nacionales categoría sub-15. La idea era siempre la misma, que se prepararan, consolidaran sus nóminas, que los técnicos corrigieran todo lo que tiene que ver en cuanto a lo deportivo y bueno, creo que cumplimos hasta el momento. No se les olvide, este sábado a partir de las 10 y media de la mañana, Cancha de la Floresta. La final está programada para el fin de semana entrante en este mismo escenario deportivo.